Yo no quería empezar a clavarme con tu vida y no veía Todas las trabas que me ponía noche y día y sin dudar Yo fui tu juguete y nada más Y recordar todo lo bonito que pasamos y vivimos Las rosas del cine y las veladas junto al mar Sin considerarte mal Llego a tu cantón, tú me dices adiós Que todo es un sueño y no sabes lo que pasó Esto no es un juego, mi vida es del corazón No le vi clavarme tanto Para ser sincero, tus labios yo quiero Tú me tranquilizas, yo contigo desde cero Eres tú mi vida, sabes que te quiero Mi relación contigo es puro veneno Y la H ya no es muda A la tecofla Y pura línea activada Que bonito es recordar todos los momentos que pasamos y vivimos Las rosas del cine y las veladas junto al mar Sin considerarte mal Eres mi droga Eres la dosis perfecta Tú me haces vibrar De los pies a la cabeza Pero al terminar Me dices que no hay reversa Para ser sincero, tus labios yo quiero Tú me tranquilizas, yo contigo desde cero Eres tú mi vida, sabes que te quiero Mi relación contigo es puro veneno Oh, 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 oh Gracias por ver el video.